Siguiendo. El tiempo se agota. Cuando el cuerpo de W empieza a fallar, hace el copio de las poderes fuerzas que le quedan y continúa el descenso. Ilusión y simoníacas aparecen impredictas ante él. Se ve arrojado a mini planos dimensionales donde debe enfrentarse a algunas de las peores pesadillas del mundo. Finalmente logra alcanzar la fuente de su tormento pero está demasiado débil y llega Miro para ayudar. ¡Gracias! Finalmente logré alcanzar la fuente de su tormento, pero estamos entendiendo cómo parar de ser justo entonces, me lo parece, de haber llegado al mismo punto, por otra ruta. A ver. 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 ¡Epa! ¡Ah! ¿Qué haces por ahí? ¡Ah, ¡ihaba! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡La mano de la artritis! ¡H1K Trigger! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy pensando en nada, eh? ¿Me pasan? No. 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no. 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 Debería intentar curarme de alguna manera. Corre, que hay una de curaciones ahí, por ahí la he visto. Ahí está. ¿No me vas a dar más bracitos? V. Joder, puta. Oh, mi primera muerte. Desde que llevo jugando. ¿Cuál es la que me va a rellenar tuve resuelto cumplido y recarga tuya? Sí. ¿Cuál es la que me va a rellenar? ¿Cuál es la que me va a rellenar? bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.